En su reunión semestral, la Sociedad Interamericana de Prensa revisará uno a uno la lista de problemas que enfrentan los medios y periodistas en la región. Destacará el tema de Venezuela, donde sus más de 200 miembros seguirán abogando por promover e intentar repetir el gesto solidario de diarios colombianos que enviaron 52 toneladas de papel periódico como parte de la campaña conocida como Todos Somos Venezuela. Con la finalidad de que o bien se le termine ayudando a los diarios venezolanos a no cerrar o bien, si no lo deja pasar, que se le caiga la careta definitivamente en cuanto a que su propósito únicamente es censurar todo lo que no le guste. La situación en Argentina también tendrá prominencia en este encuentro a realizarse en Barbados donde la SIP condenará el uso discrecional y ahora ilegal, según la Suprema Corte de ese país, que hace la presidenta Cristina Fernández de los fondos de publicidad al negárselos a medios adversos a su gobierno. Si el gobierno, el Poder Ejecutivo, es el primero que no los acata, bueno, no se puede esperar tampoco de los ciudadanos comunes que lo hagan, de manera que es una muy mala señal para la libertad de prensa pero también para la democracia y la república en Argentina. Y no pasará por debajo de la mesa el tema Ecuador, país en el cual, según el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, Claudio Paulillo, la prensa independiente vive días oscuros. En Ecuador, el gran editor del Ecuador es el señor Rafael Correa a través de sus funcionarios y eso, por supuesto, es una situación más grave que enfrenta la libertad de prensa en América Latina. Además del tema de Venezuela, el Estado habrá una mesa redonda que versará sobre la problemática de la prensa americana donde se tocarán temas como el secretismo, el espionaje telefónico y además las limitaciones que hay en la cobertura de actos de la presidencia estadounidense. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.